bienvenidos a otro vídeo de la parrilla de lalito y vean nada más la chulada que vamos a hacer el día de hoy un costillar de cerdo y ve que cosa tan hermosa bien carnudito prácticamente esto está limpio no necesita gran cosa pero bueno aquí también pedí unas por aquí puedes ver son baby bag de cerdo estas nada más kilo y medio también una salvajada estas no las vamos a hacer el día de hoy ya están añejadas aquí pudiste ver pero estas las vamos a hacer en un próximo vídeo ya verás de qué manera por lo pronto pues bueno vamos a guardar los otros el congelador nada más te las quería enseñar y estas pues bueno rápidamente porque esto ya ya sabes cómo cómo es esto que prácticamente hay que quitarle la membrana que trae atrás sobre todo por el hecho de que pues a veces cuando la haces ya en el asador si es que se la dejas queda un poco chiclosa y bueno no es muy agradable a la hora de masticar ya que le quitamos la membrana es que esto nada más vas a ver esto qué rico por lo pronto para nuestro sazón aquí ya tengo sal en un tazón y lo único que voy a agregarle pues es una una cucharada y media de azúcar no tengo mascavada sería lo ideal pero bueno también vamos a poner ajo en polvo y vamos a poner también cebolla en polvo obviamente no puede faltar la pimienta molida y también vamos a poner un poquito de paprica todo esto lo revolvemos muy bien y bueno pues aquí nada más es cuestión de untarlo ya en una ocasión en uno de mis primeros vídeos hice una costilla a la barbecue pero ya venía marinado del súper entonces pues bueno te invito a que lo veas y aparte pues bueno esto que creen que va a quedar distinto aquí ya tenemos el fuego listo después de haber sazonado bien nuestro costillado vamos a ponerlo a fuego indirecto esas flamitas que ves y unos tronquitos que le puse de leña que le van a servir para el ahumado aquí nada más tapamos abrimos las ventilas obviamente las ventilas siempre del lado de la carne para que por ahí fluya el humo y bueno esperamos una hora más o menos después de una hora mira nada más que bonito se hizo ya va agarrando doradito ya va agarrando color entonces ahorita lo que queremos es que se termine de coser de una manera más pareja entonces vamos a sacarlo y vamos a envolverlo en papel aluminio ya tenemos aquí listo el aluminio mira nada más que bonito vamos a envolverlo bastante bien que quede bien cubierto por todos lados que no se escape nada esto es para que bueno a la hora de regresarlo ahorita al asador pues este tiene de coser bastante bien ahora si lo regresamos al asador ya bien tapado y lo vamos a dejar aquí aproximadamente otra hora más con eso va a ser yo creo que es suficiente pero pues bueno obviamente híjole pues todavía otra hora esperar y sacar pues obviamente da hambre entonces pues mira de paso me pedí un tibón de res le tira más al pomporter ve nada más el grosor y ve eh cuanta carne tiene de ambos lados del lado del filete y del lado de Nueva York vamos a ponerle únicamente pues lo que sobró del del sazonado que teníamos para las costillas aunque tiene azúcar no importa créeme que le da un sabor muy rico y lo que falta pues bueno obviamente del molino con sal pimienta no necesitas nada más mientras en lo que está aquí dirás ay por qué pues si tiene que estar tapado pues sí pero aquí realmente el calorcito que le da las brasas y como está envuelto en costillas no le afecta gran cosa si si tú crees que sí bueno te invito a ver el final del video y me dices lo que quieras aquí pues vamos a meter ya el bebé ve nada más el tambo qué tamaño que tiene es una chulada esta poco a poquito ve como aviva las brasas de una manera increíble esto porque obviamente pues no de quedarnos así con hambre vea y esto es nada más un tente en pie en lo que está el costillar qué bonito como va soltando sus jugos como aviva la brasa no sé esto para mí es es algo muy bonito muy rico y vale la pena que lo intentes en casa quiero que veas nada más qué bonito dorado está agarrando que se está quemando no es cierto no invente no se está quemando ahorita te voy a enseñar nada más el dorado que está agarrando obviamente esta brasa esta flama que está sacando tan alta pues es obviamente por la grasa que tiene pero bueno vamos primero precisamente vamos a ponerlo por todos lados por el lado de la grasita que se dore bastante bien vea qué bonito y créeme no se quema en absolutamente nada después de aproximadamente unos 10 12 minutos de tenerlo en el fuego ve nada más qué bonito el color que agarró y ahorita te voy a enseñar qué chulada ve nada más un tres cuartos perfecto ve nada más y la jugosidad que todavía tiene ve por si dices que no ok que no se queda ahí está pedacito de tibón para que te digo cómo está esto está que se deshace al menos en lo que están esas costillitas esto está fruto chulada bueno pues una vez tomado el tentempié ahora sí vamos a sacar a lo que venimos al costillar fíjate qué bonito quedó cocido bien jugoso ahí se pueden observar todos los jugos como le escurren nada más que yo aquí lo regreso unos 15 minutos más al asador pero aquí es donde le voy a poner su salsa barbecue obviamente la compré en el súper más práctico digo para que me agobio así preparándola digo algún día la prepararé pero pues ahorita pues vamos si ahí la tienes pues usala con una brochita pues simplemente esparcirla bien por todos lados aquí te puedes dar cuenta que tiene como un gordito no es grasa este costillar tiene eso es como carnita si lo has visto ya las short ribs fíjole pues es es algo muy 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 rico lleno de puro sabor bien barnizado todo para que precisamente ahorita que tapemos se le incorpore bien ese sabor a la hora del último doradito en el asador tapamos y esperamos 15 minutitos nada más ahora sí nada más pornografía total tampoco no ahora sí ya sacamos qué bonito se ve dos horas dos horas quince te llevo a hacer esto no más y pues bastante bueno aquí se ve esto huele para que te cuento ahora sí vamos a ver qué tal quedó por dentro a lo mejor hubo quien dice pues es que no lo debiste de haber destapado cuando preparaste un tibón no sé pero mira aquí te voy a mostrar todo lo contrario quiero que veas nada más súper cocido y súper jugoso ve nada más que quedó esto para que veas por eso sirve el aluminio para que conserves de calor y no se reseque nada solamente vamos a darle un último baño con barbecue y ahora sí mano disponte a disfrutar de esta chulada de costillas a la barbecue ya te enseñé ya te enseñé en el video nada más cómo quedaron de jugosas hombre es que esto está en otro nivel pues bueno sacrificate no quedaron qué grito las san luis que venden normalmente ya marinadas con su barbecue una super las que hicimos una vez pasada muy ricas pero es que el toque que le da que te las hagas tú olvídate el doradito que tiene la capa doradita que tiene la carne mira más es algo tremendo esto no olvides suscribirte al canal viste las otras costillas que tenemos ahí guardadas bueno viene una sorpresita entonces no te pierdas el próximo video va a estar muy bueno dale tu like por favor suscríbete deja tu comentario cualquiera que sea aquí abajo y bueno nos vemos en el próximo video